Hola, hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar del costo de vida de Barcelona. Mi nombre es Marcela y soy una colombiana que vive hace casi cuatro años en Barcelona y el día de hoy me he venido al Parque Central de Poblenou para que hablemos del capítulo número 3 de esta serie de Emigrar a Barcelona. Si te perdiste los anteriores capítulos, por aquí te voy a dejar la lista de reproducción para que te pongas al día. Y si han visto mis anteriores vídeos saben que me gusta organizar la información como por categorías, así que aquí vamos a hablar de cinco categorías, vivienda, servicios básicos, alimentación, transporte y otros. Y aclararles que esta información es actualizada al 2023 y es basada en mi experiencia viviendo aquí en Barcelona. Si tú quieres compartirnos tu experiencia puedes dejarla en los comentarios también para que otros lo lean y se enriquezcan de esta información, pero obviamente siempre con respeto porque no falta la persona que viene y dice Marcela, eso no es mentiroso, eso no vale eso, eso no vale más, eso vale menos. Y empezamos con la categoría número 1, la vivienda. Este es un tema que obviamente va a variar mucho dependiendo de la ubicación, del tamaño y de muchas otras cosas más y es un tema que podría llegar a ser muy muy extenso, así que el próximo capítulo se lo vamos a dedicar solamente a esto y aquí vamos a hablar de unos puntos como muy claves. Actualmente yo vivo en un apartamento que compramos y del cual les dejé el house tour también aquí en este canal, pero anteriormente vivimos en dos apartamentos de alquiler. Uno era a las afueras en la costa del Maresme en un pueblo que se llama Aréns de Mar. Ahí pagábamos por un estudio como abierto, era de un solo espacio, pagábamos 500 euros. Luego vinimos a vivir aquí a Barcelona, era una planta baja, directa a la calle, era bastante oscura, era bastante pequeño y era de una persona conocida y ahí pagábamos 750 euros. Pero la realidad puede ser muy diferente a esta y según mi experiencia e investigación, una habitación podría costar entre 350 y 550 euros y un apartamento completo podría variar entre 900 y hasta 1300 euros. Como pueden ver, el alquiler aquí en Barcelona es bastante costoso, por lo que muchas personas optan por irse incluso a otras provincias a vivir a donde alcance a llegar el metro o el tren Rodalíes. Entre las más comunes están Badalona, Hospitales de Llobregat y Cornellao. Ahora pasamos a la categoría número 2 que son los servicios básicos. Los costos que les voy a dar son costos para dos personas que teletrabajan desde la casa todos los días y que además cocinan mucho en la casa. Y empezamos con el agua. La compañía es Aguas de Barcelona, nosotros pagamos 60 euros pero por dos meses porque el recibo es bimensual. Aquí hay que aclarar que nosotros vamos al gimnasio y por ende nos duchamos allá muchas veces, así que mucha agua en ducha no consumimos. Y seguimos con la energía. En promedio nosotros pagamos 60 euros, este sí es mensual, pero aquí hay que tener en cuenta que como se paga por consumo, los meses donde se usa aire acondicionado, ventilador, donde se usa la calefacción, pues va a llegar mucho más alto. Por ejemplo, en febrero pagamos 108 euros pero fue porque usamos demasiado la calefacción. También hay que tener en cuenta que hay diferentes empresas de suministros de energía por lo que lo que pagues va a depender de la tarifa que tienes contratada. Nosotros tenemos con Naturgy. Y seguimos con el gas. En promedio pagamos 15 euros, pero por ejemplo el mes pasado solo pagamos 7 y creo que tuvo mucho que ver que comimos por fuera, entonces no tuvimos que cocinar tanto en casa. Este servicio va a depender también de la empresa con que lo contrates. En nuestro caso también lo tenemos con Naturgy. Y para terminar con esta categoría tenemos internet, que a pesar de no ser un servicio básico en estos tiempos, creo que no conozco absolutamente nadie que no tenga internet en la casa. Nosotros tenemos un contrato con Movistar y pagamos 24 euros al mes. Y continuamos con la categoría número 3, que es la alimentación, la compra o la comida. Este tema puede llegar a ser también muy extenso, pero lo voy a intentar resumir. Primero hay que tener en cuenta que en casa somos dos personas que intentamos comer muy saludable, que intentamos también comprar frutas y verduras de calidad. No comemos mucha carne roja, pero sí comemos mucho pescado. Comemos también mucha proteína vegetal. Nosotros nos organizamos haciendo como dos compras semanales grandes con productos que no se dañan, con productos no perecederos. Y luego semanalmente hacemos la compra de frutas y verduras. La compra más grande suelo hacerla en Mercadona y la de frutas y verduras semanal la suelo hacer en Casa Medlier. ¿Cómo se pronuncia? Nunca sabía cómo se pronuncia. Más adelante en otro capítulo les voy a dejar como la lista de supermercados más comunes aquí en Barcelona. Lo que gastamos mensualmente son 400 euros entre los dos. Y obviamente los meses donde hay que hacer compra de productos de aseo, pues esto sube un poquito más. Y continuamos con la categoría número 4, que es el transporte. Y voy a iniciar con la opción menos viable, que es el carro. ¿Y por qué menos viable? Pues porque aquí en Barcelona el transporte público funciona muy bien. Las viviendas normalmente no tienen parqueaderos, por lo que hay que pagar entre 100 y 120 euros por un parqueadero. Y además si buscas aparcar dentro de la ciudad es súper, súper complicado. Pero si este es el medio de transporte que tú vas a utilizar, el litro de gasolina está entre 1,70 euros y 2 euros, que ha sido como lo que más ha subido últimamente. En mi caso la opción más viable y la que yo uso es el metro. Si lo usas mucho, lo mejor es comprar la tarjeta mensual, que es ilimitada, y que ahora mismo tiene un valor de 20 euros, pero porque es subsidiada. Pero antes de ser subsidiada costaba 40 euros, entonces pues algo para tener en cuenta. Y para terminar esta categoría vamos a hablar de un servicio que yo uso mucho, que es V-Sync, que son las bicicletas compartidas. Nosotros pagamos una suscripción anual que vale 50 euros, y con esto tenemos derecho a usar las bicicletas mecánicas y las bicicletas eléctricas. Las mecánicas son gratis los trayectos de 30 minutos. Y las eléctricas pagamos 35 céntimos, así que también es súper barato. Y terminamos con la quinta categoría, que es otros. Aquí ha incluido, por ejemplo, el servicio de limpieza. Si ustedes necesitan una persona que les apoye en el hogar con la limpieza, normalmente podrían pagar entre unos 10 y 15 euros la hora. Un plan de telefonía móvil. Este servicio yo lo tengo con la compañía Orange, y el plan se llama Go Run. Yo pago 15 euros cada cuatro semanas, y con esto tengo 5 mil llamadas, que nunca los utilizo, obviamente. Y además tengo 50 gigas que son acumulables. El seguro privado. A mi parecer la salud pública aquí en España es bastante buena, pero sí hay que decir que cuando se trata de citas con especialistas, o exámenes médicos pueden llegar a tardar una eternidad. Entonces, si uno se lo puede permitir, yo honestamente recomiendo tener un servicio de salud privado. El que yo tengo es con una compañía que se llama Fiat, y pago 60 euros al mes, pero este es un beneficio que muy probablemente tu empresa podría llegarte a dar. Por ejemplo, a Lucas se lo pagan. Gimnasio. Nosotros vamos a un gimnasio que la verdad está bastante bien. Tiene piscinas, zonas húmedas, variedad de clases, las instalaciones están súper bien. Ahí pagamos un plan familiar, y pagamos 78 euros, es decir, unos 39 euros cada uno. Pero también es cierto que fui a otras dos cadenas donde la mensualidad no pasaba de 25 euros. Y con esto terminamos este video. Ya se me está oscureciendo, así que menos mal acabé rapidito. Si se me quedó algo por fuera y tienen más preguntas, pueden dejarlas en los comentarios. Y como siempre, si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal, y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Gracias y chao, chao.